Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a Castlevania Symphonies of the Night Y... Vamos a seguir, ¿no? ¿Ah, sí? Uy, perdón Che, 62 de daño hace esta cosa, hace mucho daño Básicamente porque es una cosa de no muertos, ¿verdad? Me acabo de acordar Eh, soy nivel 27 ya, joder Y vamos a ir por la parte de la derecha Que no había ido antes Así que, vamos a ir Lo único que hice fue subirle un poco de nivel al familiar Que no recuerdo qué nivel era anteriormente Pero ahora es nivel 17, o sea, bastante bien, creo yo No, gracias Es verdad, acá estaba la biblia Y mi idea era venir por la derecha Oh, le hago daño ¡Ja, ja, ja! ¿Qué eres tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Esto era dinero? Mierda Bueno, ¿qué se le va a hacer? No Vale, este fuera Corazones No hay nada por acá, ¿no? No lo parece A ver, acá hay una puerta ¡Ay! Joder, no te vi ¿Habrá algo más por acá? Además de dinero 250 es bastante Vale ¿No? ¿Nada? ¿Puedo seguir hacia la... Derecha O es nada Eh, ok Entiendo Uh, casi Yo no veo nada, ¿eh? O sea, no sé cómo estará editado esto para que tenga más brillos, me imagino Pero yo literalmente no veo nada Yo necesito, necesito usar esto Porque si no, no veo Lo digo en serio ¿Se ve algo ahí? No lo parece ¡Ja, ja, ja! Ahora sí ¡Hola! 62 de daño, ¿eh? A los no muertos Me parece Increíble ¡Bum! Más para la derecha ¡No! No Quiero el trueno El trueno está bueno ¡Oh! Eh, Shuriken de Cruz Shuriken de Cruz Eh, moneda Karma Nada más por acá Solamente venir hacia acá abajo Ni nada acá No, ¿no? A ver No lo parece ¡Woo! Fuera tú Una moneda Corazones Dinero No parece haber... Para Había algo No creo que haya nada a la derecha Pero por las dudas, ¿no? Es súper raro Tener la capa La capa de La capa invisible esta Es súper raro Creo que tengo el micrófono Como muy cerca Fuera tú No necesito más corazones No hay nada acá, ¿no? ¿No? ¿Sigo? Ok No puedo romper la pared del piso Nada Nada, nada, nada Se sigue ¡Oh! ¡Ajá! A ver ¿Qué me dieron? Primero una tarjeta de la biblioteca Y el resto es Tiara de gato No Pañuelo Esta rompe... Acá está Armadura rompe pinchos Es peor que la que tengo por uno Pero me sube la inteligencia Pero eso no es lo importante Es claramente armadura rompe pinchos O sea Ahora puedo romper los pinchos Tanto de acá Como de la parte de Arriba a la izquierda Así que nada Vámonos ¿No? No sé por qué a veces es violeta La capa invisible Y otras veces no Realmente no lo sé Acá habían más de estos ¿No? Sí Fuera tú Y... ¡Pum! Perfecto Espectacular Espectacular Increíble Vale Pues lo que tendría que hacer ahora Es volver a la parte de allá Que está muy lejos A menos que me teletransporte Eh... Muy bien Debo ir por acá abajo Ok Y después por arriba ¿No? ¿Era? Claro Arriba a la izquierda Muy bien Hace bastante daño Ahora la espada Hola Os reviento a todos Estoy yendo bien ¿Verdad? Sí Ahora es hacia arriba A la derecha Aunque podría guardar Acá al lado Vamos a hacer eso Vamos a... Vamos a guardar ¡Pum! Me encanta hacer un silencio Cuando estoy guardando Porque literalmente No tengo nada más que hacer Que simplemente estar quieto Y esperar a que se guarde Vamos a guardar en el estado 1 Porque yo que sé Si las cosas pueden pasar Y voy a venir por acá a la izquierda Porque no sé Si he roto esta pared Sí la he roto ¿Qué ha agarrado acá? No tengo ni idea Pero bueno Volvemos por aquí Y esta vez Arriba ¿Verdad? Arriba Arriba a la derecha Que es el único camino que puedo ir Y después Completamente arriba Y ya está Vale Yo aquí Salía aquí Ok Acá habían seres sagrados O sea La espada mejor contra sagrado Es otra Es esta ¿No? Espada negra fuerte contra sagrado Pero bueno Vamos a irnos rápidamente de acá Mierda Mierda Adiós Ahora si la izquierda Izquierda Derecha Ay Y nada Nos vamos de acá Nos largamos Estoy acá arriba No es la idea Pero acá sí Estoy aquí Vale Acá completamente a la izquierda En la sala de guardado Después Ok Llegaré más o menos rápido Por acá No recuerdo dónde estoy Vale Sí Que no exploré mucho esta zona ¿Verdad? Ok Si no me equivoco Acá hay Claro Hay de estos Que los reviento De forma súper sencilla Igual Podría ir más rápido Si tengo el El lobo ¿Verdad? ¡Woo! Exactamente El lobo De 10 Vale Estoy acá Tengo que bajar Y si voy a la izquierda Hay un punto de guardado Que me gustaría ir Sinceramente ¡Woo! ¿Cuánto me falta Para subir de nivel? Mucho me imagino ¿Verdad? Bastante Eh Mil de experiencia Me faltan mil de experiencia Y tengo 22 mil de oro Nada mal Vale Puedo usar la del lobo aquí Me imagino Más o menos Vale Y por acá es Ok Y acá Tengo Tengo la armadura De pinchos puesta Sí Armadura rompe pinchos Eh La niebla pasaría ¿Y la niebla pasó? Igual el perro iría Más rápido Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Tengo que dejarme Tengo que dejarme Olvidar Voilà Más rápido ¿Qué se le va a hacer? No ¿Más rápido? ¿Tienes que Tuve que Pero Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que ¡Segue Esto ¿Qué? No No Pero, si eso es verdad, probablemente hay razón. Lo siento, yo no voy a ir. A ver, si me pongo el de oro. Y este dice, usar en torre de reloj. Vale, volvemos a la torre del reloj. Que estaba, si no me equivoco, allá en la loma del culo, es increíble. Bueno, vamos igualmente. Tengo que bajar toda la torre, ir por la derecha, bajar en el coliseo, volver a ir completamente a la derecha. Y ahí está la torre, ¿no? O sea, después bajar, ir a la derecha otra vez, vale. Vamos, ¿no? Mierda. Sí. Más abajo. Ok. Acá no había nada, así que debo ir por la izquierda donde estaba la espada. Fuá, pará, chabón. Fuá, re loco. Y guardo la partida, ya que estamos. No había una forma de ir más rápido a la... A la torre del reloj. Si voy desde la biblioteca... Porque ya que tengo una cosa a la biblioteca gratis... Va, tengo varias en realidad. Podría ir hasta allá, bajar un poco, ir por todo el camino, me llevaría a la biblioteca. O puedo ir... Vamos así. Y ya fue. Venga. Mierda. Ahora sí puedo. No. Por favor. Que es un camino recto. Increíble. No puedo. Por cierto. Estoy mucho mejor. Es hacia abajo, ¿verdad? No. Gracias por el dinero. No es hacia abajo. Por favor. Turururú. Es por aquí. Y después sí, hacia abajo. Me gusta muchísimo la música de este juego, ¿eh? Tere tetete. Bueno, da igual. Vamos así, ya está. Porque me voy a chocar contra todo lo que hay. Eh... ¿Es hacia acá o es hacia arriba? Es hacia arriba, ¿verdad? Es hacia arriba. Estoy dando... Una vuelta enorme. Es hacia arriba. Es hacia arriba. Arriba de esto, a la derecha. Vale. Ok. Es que el camino... Por favor, eh. Me estoy confundiendo. Es. Más arriba. Turururú... Ahora sí, completamente a la derecha Y ahora veamos Es más a la derecha todavía, ¿vale? Sí, es por acá Vale, es más hacia arriba Claro, es justo acá hacia arriba Y estoy escuchando el reloj Ok ¡Bum! ¡Bum! Con tremendo flashazo de repente a la cara, ¿no? ¿Qué pasa? Por favor Vale Tengo solamente un par de salas ¡Oh! Más vida Más corazones, muy bien, eso me agrada ¿Y el otro? ¿Una sala de guardado? Es un jefe Me voy a morir acá Porque me acaban de dar más vida Más corazones y... Y hay una sala de guardado justo aquí Me voy a morir ¿Hacen algo estas cosas? Además de... ¿Qué sé yo? No, ¿verdad? A ver, voy a ponerme este Después este aquí Y ahora este aquí Esto ya no lo necesito Así que voy a ponerme este Que me suma... Uno... Mira, malla sagrada Fuente contra ataques sagrados Mirá vos, qué bien Aquí me aumenta un poco la defensa Vamos hacia abajo A ver, es un jefe, ¿no? O sea, estamos... Estamos seguros de que es un jefe No había nada acá arriba, ¿no? No Vale A ver Es un jefe Contra qué bicho o monstruo Voy a enfrentarme aquí ¿O no? ¿O no? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? No creo que es mi nombre Pero... No puedo evitarlo Pero no puedo evitarlo No puedo evitarlo Pero no puedo evitarlo Lo entiendo Lo entiendo Es por eso... Es malo, pero... Voy a probar tu fuerza Debería que te despegara ¡Ah! ¡Ojo! Le hago poco daño porque es sagrado, me imagino, ¿verdad? Vamos a ponernos el cuchillo de combate ¡Ostras! Combate contra María No me la esperaba, ¿eh? A ver La tengo encerrada ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! Por favor ¡Qué guapo, ¿no? ¡Esa! ¡Hecho! ¡Qué bueno, ¿no? No me la esperaba en absoluto ¡Y no puedo evitarlo! ¡Pero... ¡No me la esperaba en absoluto! ¡Vale! ¡Pero no, no! ¡No me la esperaba en absoluto! ¡Vale! ¿Eso es? ¡Pero si me la dejo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pero si me la esperaba en absoluto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y me voy! ¡Che! ¡No le dejes ahí! ¡Puedo hablar con ella! ¡Hola! ¿Cómo le va? Qué buena miniatura, ¿no? Voy a cambiar de capa Porque no quiero que se vea Invisible esto Voy a ponerme la capa roja Vale Ya veré qué hago Capa de cristal Nos vemos Qué copa que estuvo, ¿no? A ver Vale, nada Pensé que podría ser una habilidad Muy conocida, pero no pudo hacerla Vale Pues nos vamos para arriba Tranquilamente Guardamos, ¿no? 22 minutos, vale Vamos a explorar un poco Y vamos a ver qué nos dio Espectacular Ok Nos dio Gafas Ve más allá de las maldiciones Gafas sagradas Son peores que las que tengo Solo por un punto ¿Y la máscara qué hace? Antigua máscara de piedra Solemne, nada más Vale Voy a ponerme la Barra sagrada Otra vez Bueno Vámonos Para No había A ver Es que esta pared es muy sospechosa No lo es Ok Que se me acaba de ocurrir ¿Viste? Esto ya se puede cerrar Mirá Vamos a Volver a bajar ¿Por qué no he descubierto? ¿Por qué no he descubierto La zona del mapa de la izquierda? ¿No? ¿Ya está? Ya está ¿Ella sigue acá? ¿Puedo hablar con ella? Hola Aquí bien Ahora sí Están los dos parados Somos amigos Compañeros No hay nada acá, ¿no? O sea Nada de nada No creo Es que no entiendo Qué pasa Es claramente Una zona de carga ¿Verdad? O sea En vez de usar La zona de carga del CD Que usan Habitualmente Es una zona De carga rara Vale Vamos a ir ahora Ya que tengo todo explorado ¿No? Ya que estamos cerca De un teletransporte Vamos a ir a la zona De la derecha Que está Al lado de mi cara La amarilla Y vamos a explorar Esta zona, ¿no? Ya que estamos ¿No? Dale Vamos a ir por Por la parte de arriba Y después por la izquierda Ok Vale Tengo que esperar Un minuto, ¿no? Para que esto se vaya A ver Salgo y vuelvo a entrar Debo esperar Esperemos un minuto Porque por la parte del centro No me funciona ¿Ok? Y nada ¿Cómo se trata el día? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La zona de carga La zona de carga Se trata así Como con el CD este Uno de daño Eh, sí Me recargo un poco Los corazones Tengo 153 ¿Cuánto es el máximo Que debería tener? Son 162 No es mucho Esto me va sumando De 5 en 5 Hoy, casi Ese es el máximo ¿No? Sí Vale Ok Después tengo que ir Hacia arriba Es verdad Ok Muy bien La sala de teletransportación Está Con estos Justo aquí Hola Eh, quiero ir a la derecha Por favor Estoy abajo No Aquí no es Estoy Ahí Tampoco Ahora sí Y está lloviendo Vale Hacia arriba ¿No? ¿Esto lo agarré? No ¿Por qué no lo agarré? ¿Cuántas cosas así Me habré dejado, eh? Vale Arriba está la zona de guardado Vamos a guardar Por si las dudas ¿No? Una biblia No, gracias 167 Ah, es verdad Porque agarré Otro cosa de corazón Es muy bien No lo agarré Me parece increíble Que no lo haya agarrado, eh Me parece espectacular Eh Guardemos aquí Y vamos a explorar Esta zona tenía Muchos esqueletos Si no mal recuerdo Mira Y hay una zona de la izquierda Además A la cual no fui Así que vamos a matar A todos los esqueletos Calavera antes Como este Que antes morían De un solo golpe Ahora Necesitan dos Por algún motivo No hay ninguno acá Muy bien Señor calavera Vale Nada más La cagué Ja 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 Reventado Vale Ya los derroté Vamos a decir Muy bien Me cagué todo Vale Acá hay una entrada No gracias No quiero entrar todavía Quiero explorar Toda la zona de acá Que tiene pinta De que no la he explorado Cago en todo Por favor Vale Malla de hielo Becatou No sé qué Y escudo de chaman Vale Becatou Es mejor que la que tengo Espada de guerra Fácil de usar Ok Ok El escudo este es Igual Escudo usado En ritual mágico Ok Y la armadura No Malla de hielo Fuerte contra ataques De hielo No No pasaba algo Si yo Bueno Da igual Joder Creo que sigue siendo mejor Eh La sagrada Hace menos daño La sagrada Si Que estamos en una zona De 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 no muertos También Vale Acá si va por otra zona No puedo hacerle nada A esto Hostia Fuego de murciélago Ahora si Ahora si Lanzo fuego Ahora puedo abrir esto Que no se que sera Va Abrir Eh No me interesa Vamos a Tirarnos Hacia abajo Ok No por nada Sino para recargar Un poco de Un poco de magia Este tipo Quiere subir O no Quiere subir Excelente Eh Nada Volvemos Eh Vale Ya hay otro gozo De estos Supondré que esta es la mitad De algo Voy a morir ¿Verdad? Va No morir Si no Se me va a acabar La magia Vamos a esperar Total no hay opuro En absoluto Eh 33 minutos Tal vez si hay opuro En absoluto Así que vamos a pausar esto Vale Lo que hice fue Simplemente Descubrir la zona esta No había nada más Que candelabros Así que Me Y tengo Dos zonas para entrar acá Por abajo O por arriba Me da igual Sinceramente O sea Está La zona de acá Y la zona de Veis Hay candelabros De estos Que bueno Está bien Supongo Es una zona Del reloj Es Una zona Del reloj Vamos a hacer algo Vamos a terminarlo Por acá Yo me vuelvo A la zona De la derecha Ok Yo me vuelvo A la zona De la derecha Bueno Da igual Da igual Quería hacer el impulso Del pájaro este Pero al parecer No lo tengo Así que nada Vamos por la izquierda Por acá Por la mitad De la pantalla Llena de candelabros Que no me interesa romper Porque si no Se me va a caer la magia Se me va a acabar la magia Y me voy a caer Volvemos al punto de guardado Nada Me despido acá Yo vuelvo al punto de guardado Solo, ¿no? Así que nada Muchísimas gracias por estar aquí Nos vemos en la próxima Adiós Bye, bye